Ahora estamos con Daniel Colombo y bienvenido al programa. Daniel, voy a decir que sos un colega. Sí, prácticamente sí. Sí, una experiencia gigantesca en medios. Y desde hace algunos años vos te estás dedicando a lo que es rediseño de carrera. Sí, esto viene muy de la mano de mi segunda pasión que estoy ejerciendo en esta etapa de la vida, que es el coaching. Y el coaching enfocado en profesionales y en alta gerencia, y también en educadores, y en educadores que están haciendo como un giro profesional, a partir del cual quieren encontrar como una nueva motivación, más entusiasmo, más creatividad, incluso innovación en sus equipos, y eso a veces es todo un desafío. Y de esto se trata el rediseño de carrera, es tomar todos los valores que yo tengo, mi experiencia y cómo la pongo en valor precisamente para el momento presente que vive el país. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿cuándo se hace ese click que decís, bueno, ahora tengo que cambiar? En qué momento de la vida queda y en cuánto influye el miedo, ¿no? Porque yo digo que mucha gente quiere hacer un emprendimiento, pero la verdad que te da como mieditos, digamos, si tenés unos gastos fijos importicios. Y sí, doctora, a ver, digo, quien tiene una familia que mantener, chicos en colegio y qué sé yo, no es fácil empezar con un proyecto propio. Ahí hay una consideración interesante en lo que dice Teresa, y espero que tu opinión también, y es que nosotros tenemos la fantasía que cuando emprendemos necesitamos tener absolutamente un gran proyecto, un megaproyecto en marcha. Y eso es una construcción que se va a ir dando durante mucho tiempo, es un paso a paso. Te lo digo porque he emprendido muchas empresas, la última que tuve de comunicación y prensa, junto con Tommy Pascus, Colombo Pascus. Sí, que fue un éxito total. Ya tuvimos 20 años hasta que caí enfermo y no la pude continuar, hace ya 4 años que tuve un coma muy delicado y me recuperé muy, muy bien. Pero, sin embargo, es un proceso de construcción. Entonces, como una primera clave para poder contrarrestar algo de ese miedo, o de las mariposas en el estómago, como sentimos cuando éramos chicos, porque la sentimos cuando nos enamoramos y también cuando queremos emprender, o el miedo a lo desconocido, ¿no? Es una comparación, pero en verdad son parte de las cosas, de lo vital, de la educación, de las emociones, que necesitamos asumirla como para poder seguir adelante. Si queremos expandirnos, lo mejor para emprender es hacerlo paso a paso, es ir adquiriendo el expertise necesario. Mi primera empresa, por ejemplo, la tuve a la par de tener un trabajo en relación de dependencia. Y después, poco a poco, fui encontrándole la vuelta y la soltura y el momento propicio de maduración, donde ya decantó en la posibilidad de dedicarme a full a mi nuevo emprendimiento. Y de hecho, ahora tengo un cliente del segmento educativo, es un líder que gerencia muchos colegios privados en todos los niveles, y él está pasando justamente por este proceso, cómo redefinir su carrera. Porque él ya sabe esa parte del negocio, de la educación, de la educación privada en este caso, y él quiere hacer un giro profesional, que lo haga más feliz. Y vos me preguntabas antes, fuera de cámara, y para que la gente lo sepa, ¿a qué edad se dan esos giros? Claro. Porque uno piensa que las personas muy mayores... No sé que a la mitad de la vida, 40, 45 años. Claro, no necesariamente. Por ahí, sos una persona de 30 años, has pasado prácticamente por una compañía, por ejemplo, con ciertas cuestiones que podríamos denominar que te han picado como una picadora de carne, que has quedado muy cansado, muy estresado, y querés hacer un giro profesional. Que va acompañando un giro de calidad de vida. Seguro. Y en eso también funciona el rediseño de carrera. O personas que han hecho una carrera exitosísima en el mundo corporativo, muchos de ellos docentes universitarios y demás, y que están queriendo emprender su negocio propio. Ese también es un giro profesional. Sí, claro. Y ese también es un rediseño de carrera. Porque lo más fácil para nosotros, y como comunicadora seguramente vas a entender, es ponernos en el lugar de ayudar a comunicar el proyecto del otro, o llevar adelante la producción de un proyecto de otro. Lo más difícil es comunicar y hacernos cargo de nuestro propio proyecto. El propio proyecto. Entonces ahí hay un gran aprendizaje que podemos ejercer. Seguro, doctor. Es interesante el cariz que tomó la conversación, en el sentido de que los impulsores del cambio, y los, digamos, los frenos del cambio, ¿no? Teresa cuando habló de miedo, miedito, está hablando de un poco, de alguna manera, de la valla que hay que saltar para cruzar al otro lado de la expectativa positiva, ¿no? A mí me parece que, como vos bien decías, el curso de tu vida puede darte oportunidades o sensaciones de que tenés que cambiar en cualquier momento. Aunque parezca paradójico, me parece que el primer gran cambio uno lo tiene en el paso de... Cuando uno deja de ser adolescente para ser un adulto, ¿no? Claro, claro. Porque un adolescente está cargado o de una absoluta suficiencia o una absoluta timidez, ¿no? En general, el adolescente es un exagerado. Es el loquito suelto o un asustado profundo. Y en general se rompen las dos cosas para poder ser un adulto razonable, ¿no? Y después en la vida están las oportunidades de trabajo, las oportunidades afectivas, las desgracias afectivas, ¿no? Las pérdidas, las ganancias. Pero todo esto configura lo que se llama la experiencia humana, ¿no? Vos hablabas de un shock muy importante en tu salud, que lo superaste muy bien, pero que te debe haber dejado cargado de experiencia y que resultó ser muy positivo en otras cosas, ¿no? Aunque el costo en el momento en que lo pagaste no era nada barato. Por supuesto. Por eso que el proceso de desaprender lo que necesitamos en cada momento para dar el siguiente paso es tan importante como el proceso del aprendizaje que vinimos haciendo. Solamente ahí se produce lo que podemos llamar como la capitalización completa de lo que venimos sembrando a lo largo de la vida. Desaprender es bastante más difícil que aprender algo nuevo, Daniel, porque eso es lo que uno generalmente escucha. Por supuesto. Porque en general lo que necesitamos hacer es romper con creencias que tenemos, tal vez tan arraigadas, una creencia muy arraigada en el tiempo, que no nos animamos a desafiar, como por ejemplo en muchos claustros de estudios se presentan modelos sobre determinado tipo de cosas que uno no se anima a desafiarlos. Esas son creencias que con el tiempo se transforman en algo más fuerte que son los paradigmas. Claro, ahí está. Que es la forma en que yo acciono frente a la vida. Si me animo a desafiar esos paradigmas, ya tengo... O sea, cambiás de paradigma, cambiás tu vida, estás diciendo vos, algo parecido a eso. Absolutamente. Cambiar un paradigma es todo un trabajo. Claro, por supuesto. Pero es posible lograrlo. Ahora, si quiero cambiar un paradigma de un día para otro, salvo por un aspecto muy shockeante de la realidad, o la pérdida de un ser querido, o algo que verdaderamente me confrontó con otra realidad, es probable que el cambio lo haga mucho más rápido. Sin embargo, es posible hacerlo entrenando nuestras emociones y nuestra forma de ver el mundo. Nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como somos nosotros. Trabajo nuestras miradas. Exacto. Tenemos como un colador a través del cual filtramos todas las cosas. La realidad es nuestra mirada. Exacto. Tal cual. Un placer. Sé que estás apuradísimo, te está esperando un cliente. Prometeme que vas a volver. Cuando quieran vuelvo por acá y los invito también, si quieren, a la web, que es danielcolombo.com. Próximamente sale mi libro número 21. Así que también hablo de todas estas cosas y de muchas más. Historias de vida que, no me acuerdo el título que leí, hace bastante. Historias que hacen bien. Historias que hacen bien. Se los recomiendo a todos. Es un libro lindísimo, realmente. Un gusto, Daniel. Un gusto. Un placer estar acá con ustedes. Gracias. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. Universidad de Arte Interamericana. Gracias por ver el video.